¿Qué significaba para vos, por ejemplo, compartir un escenario como el César y la devoción popular que ella tenia? Mira, como lo dije recién, más allá de lo personal, que eso es entrañable y es difícil de dimensionar lo que uno siente al lado de una mamasa, ¿no? Que te quiere y que te trata como un hijo, como una gallina grande, ¿no? Que nos adoptó a todos es tener el privilegio de estar ante uno de los talentos más grosos y únicos, porque la voz de Mercedes tenía una combinación de dos cosas realmente más difíciles de reproducir, que es tener esa característica étnica tan nuestra, tan latinoamericana y una voz que enamoró a Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica, ¿no?